El conductor de una volqueta murió al sufrir un accidente de tránsito registrado entre municipios de Bosconia y El Copey en horas de la tarde de este lunes. Se trata de Eimer José Navarro Romero, de 43 años, oriundo de San Pedro Sucre, el cual según las autoridades perdió el control de la volqueta y terminó impactando contra un árbol. Ante tal situación, Navarro Romero falleció de manera inmediata al quedar aprisionado en la cabina del vehículo, por lo que la comunidad dio aviso a las autoridades, las cuales llegaron a hacer la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue de medicina legal. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.